Bueno, en Tijuana, Baja California, se dio una confrontación entre las autoridades del Seguro Social y sus médicos, quienes a través del actor, Eugenio Derbez, manifestaron sus demandas por la falta de equipo. La delegada del Seguro Social acusó al actor de mentir, pero más tarde sus dichos fueron apoyados por el propio gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, y derrumbados por la realidad que no soportó el discurso del Seguro Social. Quienes mueren por COVID-19 ya no caben en el cuarto mortuorio, de la clínica 1 del IMSS en Tijuana. Pero en la clínica 20, también del IMSS, ni siquiera hay espacio donde ponerlos. Es verdad eso que dicen que no hay lugar en el mortuorio. Hemos dejado a los cadáveres en sus mismas camas porque no hay espacio. En esta clínica escasean los médicos y cada día se atiende a más enfermos. En las actas de defunción, la causa de muerte aparece como neumonía atípica. En el área en que yo estoy tenemos 45 pacientes fallecidos por neumonía atípica, que es el diagnóstico que a la mayoría le están poniendo, que son pacientes que se deterioran en tres días. Médicos responsables no hay. Dicen que muchos se incapacitaron para no atender a los enfermos y evitar contagiarse. Eso es mentira lo que están diciendo en redes sociales, que tenemos personal completo, personal médico, enfermeros. Eso es mentira. El día, el fin de semana no hubo médico. Y el escaso personal que atienda a los enfermos compra su propio equipo de protección. Nos los dan muy contados. No es cierto que hay suficiente para todo lo que se viene porque apenas se viene el hotel. Ante el problema, un médico buscó al actor Eugenio Derbez, quien denunció la falta de insumos en redes sociales. Debe haber muchísimos, decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica en Tijuana. Unas horas después, la delegada del IMSS en Baja California le respondió. Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa. Le quiero pedir un favor. No difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas. Derbez contestó en otro video en Twitter que no se trataba de fake news y lamentó que el IMSS invirtiera más tiempo en ocultar la verdad que en salvar vidas. El mismo gobernador de Baja California evidenció la gravedad del problema que intentó ocultarse y que hoy tiene al personal de salud contagiado de COVID entre la vida y la muerte. Los mismos médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas. El problema del Seguro Social afectó a la salud del Estado. Con información de Zahid Betanzos, Milenio Noticias.